Los municipios podamos adherirnos a este aumento y nos ponen un plano de igualdad con el resto de los empleados públicos. Así que bueno, obviamente nosotros acá ya con el Consejo Liberante estamos haciendo los trámites administrativos para oficialmente adherirnos al aumento como seguramente harán o estarán haciendo el resto de los municipios. Pero tenemos la palabra al gobernador y estaba el ministro de Economía, al gesto de gabinete, al ministro de Gobierno, al vicegobernador, de que el gobierno como siempre nos prometió la ayuda, que siempre cumplió con nosotros. Así que estamos todos muy tranquilos, muy contentos también. En el caso de algunos municipios seguramente podrían tener más dificultades que otros, pero lo bueno es que en estas condiciones todos vamos a poder adherirnos al aumento. Bien, bien. Sí, Celauro, ¿qué tal, cómo le va? Ahora, ¿sin este aporte hubiese podido la municipalidad hacer frente a este aumento? Clorinda sí, Clorinda sí. Yo sé que Clorinda, Formosa, Colorado, La Lomita, por ahí los municipios más grandes, por llamarlo de alguna manera, seguramente podríamos... Nosotros, por ejemplo, ya habíamos hecho los cálculos y habíamos ya decidido adherirnos, pero obviamente para nosotros una ayuda importante porque es un dinero que nosotros destinamos a pequeñas obras en la municipalidad, acá en Clorinda, y las grandes obras generalmente las hacemos todos con el apoyo del gobierno de la provincia, pero nosotros tenemos un montón de pequeñas obras que hacemos en Clorinda, iluminación, plazas, bacheo, un montón de obras que generamos recursos genuinos, más lo que nos sobra es la coparticipación, ¿verdad? Bien. ¿Les comentó algo a los intendentes, el gobernador, sobre esta decisión del gobierno nacional de retirar ganancias de un segmento importante de trabajadores, dejar de cobrarlo, que indirectamente afecta la finanza de las provincias, por el caso de Formosa, digo. ¿Hizo algún comentario en relación a eso? ¿Cuánto significa para Formosa de menos plata? No, sí, sí hizo el comentario, obviamente, de que esta merma, digamos, de ingresos que va a tener la nación por el impuesto a la ganancia, al ser un impuesto coparticipable, va a afectar indudablemente a las provincias y, por ende, a los municipios. Todavía no sabemos cuánto, pero justamente yo creo que en la reunión de gobernadores también se iba a tocar ese tema y van a ver la manera de que no afecte tanto a las provincias. Claro, porque indirectamente también los afecta a ustedes los intendentes. Claro, claro que sí, 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 por eso. Algunos están hablando de entre 5.000 a 7.000 millones de pesos menos. Corriente, por ejemplo, está haciendo el cálculo, 21.000 millones menos al año por la quita de ganancias. Es mucha plata que, de algún lado, va a tener que aparecer. Y eso justamente es lo que me imagino yo, los gobernadores hablarán con el presidente o con el ministro de Economía y candidato a presidente, no de financiar a las provincias. O sea, en el aspecto de que a los municipios nos va a afectar y obviamente que eso no es nada bueno porque cada uno de nosotros ya tenemos compromisos asumidos, gestiones que estamos llevando adelante. O sea, no es que uno puede programar algo. Nosotros ya estamos en camino. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo la reparación integral del mercado municipal que no se hizo desde que es mercado. Eso lo hacemos con los recursos que nos sobran de la coparticipación. Yo no puedo ya parar esa obra. Estoy en eso. Me falta poco, ¿no? Entonces, así como esa, otras obras que también estamos realizando. Y bueno, yo creo que los gobernadores van a encontrar con el ministro de Economía algún puntito de algún otro lado para cubrir ese despasaje, ¿no? ¿Hay más posibilidad de que esto se pueda lograr antes de las elecciones? Sí, claro que sí. Obviamente que sí. Porque si se les viene encima las elecciones después, andá a pedirle... No, ahí lo chavo, lo fuiste. Hablaron del tema electoral... Ahora, llame ya, como digo. Llame ya, totalmente, totalmente. Hablaron del tema de elecciones y el... Sí, sí, sí. Hicimos un panorama general de la situación. Bueno, de buenas situaciones que se van dando, como la reunión de los gobernadores con Maza en Tucumán. Esta decisión que va a afectar al bolsillo de los trabajadores. El compromiso... ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Diego? Y yo te decía una cosa es por los punches, otra cosa es amistoso. O sea, no es lo mismo. Yo creo que... Yo creo que todos visualizamos eso. O sea, nosotros que tenemos muchos años en la política nos dimos cuenta que nos salimos con todo como tenía que haber sido en muchas provincias. O no decir en todas. Sí. Yo te decía, no puede ser que La Rioja haya arrasado al gobernador y después en tres semanas pierda. Lo mismo que Tucumán o nosotros también que perdimos muchos votos de junio a agosto. Agosto, perdón. Algo no estaba muy bien, digamos. Yo creo que ahora hay un cambio de actitud total. Unas ganas de salir a la cancha. O hay un miedo. Va a ser diferente, ¿no? Manuel, o hay... Para nosotros, como te dije aquella vez, Diego, lo importante ahora es entrar para la segunda vuelta. Yo creo que la que está peor ahora es la de Bullrich. O sea, pues yo creo que Milley va a mantener su piso y va a estar en segunda vuelta. Y el tema es quién le acompaña a Milley en la segunda vuelta. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a poner toda la carne en el asador para que sea más al que vaya a la segunda vuelta. Y ahí sí creo que ya vamos a estar mejor. Bien, bien. Y en este sentido, el gobernador lo exteriorizó varias veces en sus discursos, en los operativos y demás, de que Milley es la antipolítica y el cuco, por decirlo de alguna manera, para la clase política tradicional, por llamarla también en cierta manera. Mira, yo te voy a contar algo porque vos sabés que contigo nunca me borré nada, digo. Cuando terminó estas elecciones, una persona muy elegada me mira y me dice, ¿te noto preocupado la de agosto? Y sí, le digo, estoy preocupado. Me dice, ¿por el resultado o por qué? Le digo, no, porque me preocupan otras cosas que puede traer este resultado. ¿Y qué, por ejemplo? Y le digo, la ruptura, por ejemplo, del sistema democrático. Porque esta persona le está hablando de cosas que rompen el sistema democrático. Esto puede ser un fujimorazo, puede ser golpe de Estado. Puede ser un montón de cosas que están por fuera de lo que es la democracia, el sistema republicano, etcétera. Y vos sabés que después de mucho tiempo, tres, cuatro semanas, en el economista del economy de Inglaterra, hace un comentario donde dice que lo de mi ley es antidemocrático y pone, dice el artículo, en peligro el sistema democrático argentino. O sea que tan equivocado no estoy en mis análisis de la política, gracias a Dios. A mí es el miedo que me genera. O sea, si yo supiera de que un presidente puede tener diferencias ideológicas, metodológicas, todo lo que vos quieras, pero es respetuoso de la Constitución y de la bancada. ¿Cómo pasó con Macri? O sea, nosotros, ganó Macri, bueno, ganó Macri. Y tenía que gobernar Macri, listo, chao, cuatro años gobernó Macri. Pero a mí no me inspira esa confianza mi ley, Diego. Ese es más mi temor que otra cosa. Porque de última, el tiempo pasa, los plazos se cumplen, los periodos terminan y todo sigue. Pero que se rompa el sistema democrático, eso me da miedo, sinceramente. Porque yo viví el golpe en el 76. Y sé lo que es la dictadura militante. Y sé lo que es perder tus libertades. La libertad de poder opinar distinto, de poder putearme donde quieras y no por eso sos desaparecido o te vas preso. Y eso es algo que los argentinos no podemos permitir que pase nunca más, Diego. ¿Vos crees que mi ley es eso? Yo creo que sí. Porque pregona todo lo contrario. Claro, pero si él dice, él habla de libertades, pero libertades para un grupo selecto dejando afuera a millones de argentinos. ¿Y cómo vas a hacer para aguantar a esos millones de argentinos que van a quedar excluidos de la libertad de mi ley? ¿Cómo vas a hacer? Puede haber salidos sociales, levantamientos, saqueos, tantas cosas pueden pasar. ¿Quién va a salir a la calle? El ejército. Puede haber sangre, matanza, golpe de Estado, eliminar el Congreso, como hizo Fujimori. Esta Corte Suprema que tenemos es una Corte Suprema que lamentablemente deja mucho que desear. Y te voy a dar ejemplos directamente para que no diga por qué decís eso, Manuel. El presidente Macri, por decreto, por decreto, eliminó una ley que era la ley de lo que nosotros conocíamos como la ley de las hojas. ¿Te acuerdas? Sí, el Fondo Soljero. El Fondo Federal Solidario, exactamente. Todos nosotros, los intendentes, más los gobernadores, hicimos una presentación ante la Suprema Corte de Justicia. Nunca lo trató. Nunca lo trató. El presidente Macri, por decreto, modificó el índice de coparticipación para darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que no se puede hacer. Eso es inconstitucional. No solamente porque un decreto es una norma inferior a una ley, sino porque está en la Constitución Nacional. Bueno, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué garantía tenemos de que esa Corte Suprema no avale un golpe de Estado de Fujimori, como hizo en el Perú, o de mi ley acá? No hay ninguna garantía con esta Corte Suprema. Y hay muchos ejemplos de esto. Ahora se apuraron para el tema Cristina, se apuraron por Tucumán, se apuraron por San Juan. ¿Quién determina la prioridad de los casos a tratar por la Suprema Corte? Fíjate el caso Formosa. Se presentó el caso Formosa. ¿Te acuerdas que decían que todos los martes o jueves iba a salir el fallo y no salió nunca? Todavía. ¿Quién determina? ¿Cómo hace? ¿Quién controla la Suprema Corte de Justicia? Nadie. Bueno, no, el Congreso tiene la potencia de hacerlo. No, pero necesita dos tercios para eso. Y nadie tiene dos tercios. Hoy en la Argentina nadie tiene dos tercios. Nadie. Y en este sentido... Este es el panorama por el cual yo brego para que Massa sea presidente. Bien, se entiende. Sí, sí. Es comprensible. O sea, es más, elegir cuidar la democracia que otra cosa. Y te acuerdas que la otra vez te dije, después ya me pusieron título, Diego, que son, ¿eh? Si Lauro votaría a Bullrich, hija de puta. Yo te dije, boludo, si tengo que elegir entre Milley y Bullrich, le voto a Bullrich, porque es menos dañina, me parece, menos mal. Malo que lo otro. Bueno, jamás le votaría a Milley. Lo dijiste. Y después ya pusieron, si Lauro le votaría... Si no tuviese Massa en la segunda, yo le voto a Massa siempre. Pero si Massa no está, yo voy a ir a votar. Y no voy a votar en blanco. ¿Por qué no en blanco? No, porque yo quiero que... que preservar el sistema democrático y tengo que ayudar a preservar. Yo creo de última, como te dije, es el mal menor. Yo quiero que quede bien claro y pongan en primer plan. Yo quiero que Massa sea presidente. Bien, está clarito. Sin demasiada... Y antes de despedirte te quería saludar y felicitar por tu casamiento. Gracias, papá. Ahora me llaman el maestro. ¿El maestro? Me llenaron, me llenaron de... Ah, no sabía. Comentario por el día del maestro. Le ponía una foto mío con mi esposa y le ponían grande, maestro. Manuel Celauro, Intendente de Clorinda, gracias por atentarnos. Muchas gracias, como siempre, Celauro. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está. Bueno. Clarito. Sí, 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 sí.